suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo con la respuesta a xavi a una pregunta de un periodista en la rueda de prensa que haga este mediodía legarense previo al partido de mañana del día que tenemos contra el cádiz vamos a por ello se produce un fenómeno esta semana puede pasar puede pasar que el barça se meta en semifinales y que su eterno rival quede fuera de la champions esta la viste venir sabes la que vi venir que esta pregunta no me lo hubieras hecho para suposiciones ahora nos dais cuenta son positivas todas no ves tú tus suposiciones antes eran todas negativas la mayoría y las de tus compañeros también y ahora todas son positivas el hecho el hecho de cambiar la dinámica es esto es esto vale que lo hemos demostrado hace tres meses que no perdemos un partido claro esto ayuda pero ya al día de la decisión al día siguiente la suposición creo que tu compañero ya era positiva es esto era intentar cambiar la dinámica por el bien del equipo por el bien del club nada más no hice nada más que eso y la decisión no va a cambiar es que estoy alucinando de verdad xavi todavía no entiende que cuando tú eres entrenador del barça y no ganas ningún partido los periodistas te van a criticar y viceversa cuando tienes una buena racha estás ganando muchos partidos te van a alabar de verdad xavi a estas alturas con todos los años que lleva el barcelona de jugador y ahora de entrenador todavía no lo entiende no es que estáis ahora en dinámica positiva y antes no pues claro que sí porque antes no ganabas ningún partido y ahora tenemos una buena racha por eso la dinámica es más positiva que antes esto no es el descubrimiento de la ginecidina de verdad no entiendo estas quejas de xavi no las entiendo para nada seguimos con la actualidad de nuestro barcelona y en concreto con el tema adn barça como sabemos la caverna manipuló las declaraciones de luís enrique sobre el adn barça en la rueda de prensa previa al partido de champions para crear un mal ambiente entre xavi y luís enrique afortunadamente no lo han logrado porque ya hemos visto el pedazo de abrazo que se han pegado pero ahora atentos a lo que comentó ahí el ronald cooman sobre este tema y también sobre el adn barça muy importante vamos a escucharlo creo que había el momento de xavi que ha dicho después creo que ha sido el partido de villarria creo si va bien de bueno que me voy al final de temporada no sé si en este momento la puerta ha dicho no tienes que seguir tienes que seguir porque el momento ha sido diferente que hoy en día y es su decisión y su decisión tienes que respetar y el barça tiene que buscar otro entrenador porque es importantísimo para el futuro del club también hola ronald aquí atrás sí claro porque están en los cuartos de finales yo creo que si ganas semana que viene o empatan a partido puede tocar el atlético de amadeiro torno yo creo que no es rey al nor city y entonces si acciones de jugar al final si hay ese es el bonito de fútbol porque esto puede cambiar en dos días al bueno hasta el malo entonces yo creo que hay que trabajar hay que jugar y todo es posible hola ron aquí atrás aquí ayer vivimos una noche que hacía muchos años que no se vivía en el barça que es una gran noche en medicina todavía europea superando un gran privado por el país saint germain después de bastantes derrotas de europa recordamos la de la del 2-8-2-4-0 contra líder por el terreno por todo esto tú crees que el gran barça después de esto ha vuelto o todavía hay que en este proceso para ser uno de los equipos top yo creo que todavía la queda porque es solo un resultado es solo un partido y el fútbol es es a veces muy raro si pierde la próxima semana seguramente hay otras noticias y la prensa el día siguiente entonces creo que hay que trabajar y hay que estar concentrados y es un paso nada más bueno no sé si si hay un papel escrito que es dna del barça yo creo dna del barça es ganar títulos yo creo que lo vi a la imagen antes del partido de ayer entre luis enrique y xavi parecieron muy buenos amigos pero un día antes lo vi a luis enrique en unas declaraciones yo creo que un poco fuera de lugar porque antes un partido hablar sobre este tema yo creo que no es para mí es mi opinión personal que no es bueno porque el partido ha sido diferente el resultado seguramente por parte de parís no va a ser el resultado que ellos quieren a pesar de falta de un partido pero yo creo que hay más entre estos dos entrenadores creo pero seguramente vosotros sabéis esto mejor que yo sabéis cuál es para mí la dn barça es pep guardiola el que sabe acoplarse a cualquier situación el que se dio cuenta que jugando de la misma manera que el barça del 2009 no va a ganar ninguna champions en este fútbol moderno lo mejoró y ganó la champions la temporada pasada y el que jugó con dos planteamientos diferentes el otro día eh benaveo contra el Real Madrid y el que no acabó ganando el partido contra el Madrid del milagro ese es en mi opinión el verdadero adn barça don pep guardiola Ahí lo dejo Y así vamos al temazo principal Kylian Mbappé paraliza Francia con este bombazo que acaba de confirmar Como sabemos el crack francés no jugó un buen partido el otro día contra el Barça en París Y ha recibido unas críticas feroces por parte de exjugadores de Francia Periodistas, etc. que rozaron prácticamente las faltas de respeto Pues bien, bombazo de última hora Una fuente parisina muy importante y cercana al PSG acaba de asegurar Que Kylian Mbappé ha dicho textualmente a Luis Enrique y a sus compañeros del Paris Saint Germain Voy a hacer el mismo partido que hice en el 2021 en el Camp Nou Les voy a marcar otro hat-trick y les vamos a echar de la Champions Está claro que Kylian Mbappé es el mejor jugador del mundo en estos momentos Pero con esta prepotencia y esta arrogancia Espero y deseo que le pase lo mismo que le pasó el pasado miércoles en París Esto ha sido todo por hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Fuerza Barça por siempre Vamos a por todas Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!